En la provincia de Curicó, diferentes medidas se han adoptado para detener el contagio de coronavirus. En la comuna de Sagrada Familia, desde el comienzo, se tomaron todas las medidas al alcance para poner el atajo. Sin embargo, logró cruzar la frontera y en sus casi 550 kilómetros cuadrados, atemoriza a sus más de 17.500 habitantes, de los cuales un 29%, es decir, 5.080, forman parte de la población urbana de un 71%, o sea, 12.439 habitantes corresponden a la población rural. Sí, hemos tenido dificultades para llegar a unas zonas demasiado aisladas, ya sea por el terreno gredoso. También hemos tenido muy buena aceptación por los pacientes, pero en general, a veces por desconocimiento. También han sentido un poco de rechazo porque los vamos a ver, o no quieren hacer la cuarentena porque si no trabajo, no como. Por eso es que va la ayuda social. Una de las primeras cosas que empezamos a trabajar fue la sanitización en diferentes lugares de la comuna durante las noches, después de las 22 horas, en el pueblo de Sagrada Familia, el pueblo de Villaprat, los diferentes pillorres que existen en nuestra comunidad. Y al final nos fuimos alargando, alargando, y también prácticamente por toda la comuna y toda la K16. Los primeros casos de, digamos, de COVID positivo nos mantuvimos bajos durante varias semanas, de uno a dos, hasta cinco casos. Ya cuando esto empieza a ser mayor el número de casos en la comuna, casi simultáneamente comienzan a aparecer tres ideas que se empiezan a concretar. La primera es solicitar al Servicio de Salud que nosotros podamos tomar nuestras propias PCR. Simultáneo a esto también aparece la idea en una reunión con el director comunal, el alcalde, y ciertos miembros del equipo para formar un equipo multidisciplinario que le llamamos el equipo COVID. Y también con esto comienza a dividirse más estratégicamente, de manera de que el consultorio continúe con sus actividades habituales, entre comillas, manteniendo una distancia entre paciente y paciente. La aparición del coronavirus ha venido a alterar todos los programas de las más diversas actividades que se planifican, en muchos casos con años de antelación. La salud no es la excepción. Para estos meses estaba planificada la vacunación anual para menores y adultos mayores. Las horas otorgadas para la atención médica ahora se están reprogramando. El motivo, el COVID-19 atacó con fuerza y para contenerlo, la dedicación debió ser total. Pero poco a poco se está intentando retomar los controles y volver a la normalidad. La verdad es que en un principio se pospusieron, pero ahora estamos llamando a la comunidad, bueno, hace rato ya, a que continúen con sus controles, sus vacunas de los niños, los controles crónicos, porque, bueno, existen otro tipo de riesgo además del COVID y no queremos tener a nuestra comunidad enferma. Lo que aún sorprende es que mucha gente no ha tomado todavía esta pandemia con la seriedad que se debe hacer ahora recién, dada las informaciones de Chile y el mundo con la enorme cantidad de víctimas fatales, están poniendo algo más de cuidado. La gente en verdad no lo tomaba tanto en consideración, no lo asumía, porque siempre, como es un sector más rural, mucha gente tiene otra cultura. Ya acá es una población mucho más rural, que es distinta a la cultura que tienen las personas en la ciudad. Entonces yo creo que igual ellos nunca lo tomaron en serio y hasta ahora hay personas que igual nos preguntan, ¿será verdad lo del coronavirus? Entonces igual eso de tener un sector influye mucho en las creencias que tienen las personas. Entre las grandes interrogantes de los especialistas están las reacciones que el encierro puede provocar en los adultos mayores. Seguramente ellos no desacatarán las normas, pero se pueden deprimir y eso también es un riesgo. En ese caso es vital la ayuda de profesionales y sobre todo la de la familia para evitar caer en este tipo de enfermedades. Yo estoy acostumbrado a salir y vivir de mi trabajo. Y como le digo, no he podido salir e incluso a lo mejor es a base de eso mismo, el dolor de cuello que tengo, el estrés, a lo mejor, no sé, por tanto encierro, porque como le digo, estoy del 15 de marzo. Ahora yo que no salía para la calle ya hacía casi un mes. Para nosotros como adultos mayores es muy complicado porque podemos caer enfermos, contagiarlo y no sabemos si vamos a seguir viendo la familia el resto de vida que nos quede. O a lo mejor lo llegamos hasta aquí, hasta el interior de nosotros y no sabemos si volvimos a la casa. Porque al adulto mayor es el que lo ataca más fuerte. Nosotros estamos pensando en la gente que se tiene que hacer los exámenes comunicorrientes. Lamentablemente muchas prestaciones tuvimos que dejarlas de ser porque si la gente venía, especialmente adultos mayores, teníamos el miedo del contagio. Nosotros teníamos que ir a visitar a nuestros postrados con mayor frecuencia, teníamos que ir a dejar los remedios, especialmente la gente que se atendía en Curicó y el hospital de Curicó mandar los remedios a Casa de la Familia, entregarse a la comunidad. Pero a la vez también prácticamente teníamos que ir viendo a la gente que está con graves problemas, hacer los charlados a diferentes recintos asistenciales, como puede ser Curicó, como puede ser Talca, Concepción o Santiago, debido a una enfermedad que ya la tienen hace mucho tiempo y tiene que ser vista en lugares que tengan la posibilidad de atenderlo mucho mejor. Conociendo la ruralidad de la zona y lo difícil que les resulta a los pacientes el trasladarse desde sus domicilios al consultorio, estos han intensificado las atenciones domiciliarias, como son las atenciones de odontología. Acudimos con el médico, con la enfermera, con el kinesiólogo y así podemos tratar también un poco los pacientes que viven en sus casas y que por otros motivos no pueden acudir acá. Para ellos es gratificante, o sea, se sienten muy satisfechos porque de alguna u otra forma están en silla de ruedas o no pueden trasludirse, no pueden tener el acceso de llegar rápido. Entonces hemos hecho lo que entre comillas se puede hacer, que es por lo menos tratar el dolor, la infección, las tracciones. El riesgo que se corre en estos días de contraer el COVID-19 debe ser considerado en todo momento. La gran cantidad de gente solo comienza con síntomas leves, como resfriado, incluso hay personas que son asintomáticas. Entonces en realidad se le trata de explicar que el 85% de la población pasa por esta enfermedad como sin síntomas o con síntomas leves. Hemos tenido de todo tipo de reacción. Hemos tenido buenas reacciones, pero generalmente lo que yo he visto es que la gente igual queda como en un silencio, como que no saben reaccionar. Igual se trata de buscar la mayor información y brindar la mayor información a través del teléfono, pero obviamente igual les digo que estén tranquilos, que al otro día cuando vaya mi colega o si va ese mismo día que traten de ahí hacerle más consulta, porque al principio en verdad se queda como un vacío que es como shock, entre comillas. Los pacientes lo han tomado algunos bien, otros mal, otros han tenido periodos de angustia y ahí es donde también trabajamos con psicólogos asesores, ya sea si ya tienen un psicólogo de antes en tratamiento tratamos de que ese psicólogo mantenga esa terapia o si es un caso nuevo, trabajamos principalmente con el psicólogo de DACA del SESUA. Una de las principales preocupaciones de los profesionales de la salud es el comportamiento de los vecinos de la comuna, quienes han actuado de manera distinta frente al coronavirus. Ya se perdió un poco el miedo al tema del COVID, a pesar de que igual han seguido nuevos casos, al comienzo como que la gente estaba así súper preocupada, así con los primeros casos yo no veía gente en la calle después de salir del trabajo, pero ahora sí, enorme fila para todo y comprendo que tengan que hacer todo eso, pero por ejemplo las medidas se nota que no las cumple, cuando voy al supermercado a comprar, la gente como todas juntas no respetan el método de distancia, como que siento que ya han perdido bastante el miedo. Otra importante labor que ha cumplido el municipio de Sagrada Familia es la implementación de los test rápidos, con los cuales han podido abarcar mayor número de habitantes. Estamos haciendo test rápidos prácticamente a una gran parte de nuestra comunidad, sectores donde siempre llega más y mayor cantidad de gente, en el Banco del Estado, en el UNIMAR, los sectores o los negocios, a la panadería, a los vendedores, también le tomamos sus test, y el pago a los pensionados en Sagrada Familia, perdón, en Villa Prat, que también nosotros le hacemos los test rápidos, para que la gente, especialmente que es más de campo, que vive en los sectores más rurales, se vaya más tranquilo. No solo los funcionarios de la salud han debido extremar sus esfuerzos, los funcionarios municipales, como los del Departamento de Emergencia, también han desarrollado una importante labor de prevención. Los trabajos se realizan desde muy temprano, con equipos que tienen el control del acceso a la comuna, que dicho sea de paso, no es poca la gente que está ingresando a ella por tareas agrícolas. Ahora comienzan las podas, que están en pleno apogeo, la preparación de muchos huertos para la próxima temporada de cosecha, tenemos barrera en los cuatro accesos a la comuna de Sagrada Familia, comenzando por Trapiche, donde normalmente están ingresando entre 900 a 1.200 personas en la mañana, solamente en la mañana, y la entrada de La Fortuna, el Cerrillo, y también en la entrada de la ruta K40 con la K16, que es en el sector de Villaprata. Principalmente sanitizamos autos, en lo que se refiere a las manillas, los neumáticos, las manillas, porque el principal foco, digamos, de contacto con las manos de las personas, y los neumáticos, que también se adhieren, según lo que dice el virus a las gomas. Además del control al transporte de trabajadores agrícolas de la zona, los puntos preventivos sanitarios de esta comuna deben lidiar constantemente con turistas que pretenden llegar a esta Sagrada Familia o utilizarla como vía de trayecto hacia la costa. Los fines de semana la gente que viene a pasear, a hacer deporte, lo cual está en este minuto restringido. Sí hemos tenido que devolver muchos vehículos, la mayoría entiende, porque sabe de que vienen a probar suerte, entre comillas, si es que pueden entrar a la comuna. Y eso es un desgaste para todos, es decir, tener que tener mayor equipo, mayor gente, destinada en las barreras sanitarias, y necesitamos la colaboración de todos los amigos y de todos los vecinos que quieran visitar nuestra comuna. Para prevenir y supervisar, Carabineros ha debido adoptar una serie de medidas considerando el amplio territorio de esta rural comuna de Sagrada Familia. Generalmente las personas que son de la comuna o de la región, nosotros no hemos tenido algún tipo de problema. Sí con algunas personas que vienen desde Santiago que logran vulnerar las barreras sanitarias que están en los diferentes accesos de las comunas que están en cuarentena. Obviamente porque se les impide el paso y obviamente es con la finalidad de poder seguir expandiendo y evitariamente la propagación del virus para recordar a las personas que habitan en esta comuna. Las personas que generalmente transitan sin algún tipo de permiso. las excusas más básicas son que vienen de paseo, que viene a ver a un familiar, que vienen de pasada por el pueblo o que vienen a comprar. Obviamente no tienen el medio ni el documento oficial que está por, como sería virtual.cl, que los habilite para transitar en una zona donde está con o sin cuarentena. La famosa pandemia que tiene a medio mundo sumido en una serie de enigmas y especulaciones sin resolver y que lo único cierto es que hay millones de familias en el planeta sin saber qué hacer, sin trabajo, labor que también han tenido que afrontar el municipio de Sagrada Familia. Ha sido un trabajo bastante arduo, difícil, hay gente que lo ha entendido, hay gente que no lo ha entendido. Funcionarios que también, funcionarios especialmente de la salud que están sumamente cansados. Nosotros no podemos perder el tiempo también en la municipalidad porque nosotros tenemos que continuar con el trabajo social que se da todos los días, especialmente con gente que ha perdido su trabajo. Tenemos que buscarle la solución. La gente que tiene COVID para que no salga de sus casas cuando esté en la cuarentena nosotros también les colaboramos cuando ellos lo desean con la alimentación, con sus verduras, con lo que ellos van necesitando el día a día porque si nosotros hablamos y tenemos que tener la seguridad que la gente no salga pero yo también tengo que preverle a él con lo más esencial como por ejemplo los alimentos y también los remedios. Pero por lo menos el trabajo se está haciendo. Hemos tenido poca colaboración al principio del Estado pero ahora sí el Estado realmente nos está colaborando un poco más y hemos podido ordenarnos hemos podido dar un poco más de empleo y eso también por lo menos ayuda al ambiente familiar. Hay mucha gente que ha llegado de Santiago que ha llegado de otros lugares que lamentablemente perdieron todo y ahora se han tenido que venir a sentar nuevamente nuestras comunas y hemos tenido que entenderlos el por qué y como lo entendemos ellos lamentablemente tampoco están acostumbrados a trabajar en el campo o trabajo en el campo en este momento hay, están las amarras están las podas hay trabajo pero no todo el mundo está acostumbrado y esa gente también que no está acostumbrada que se tuvo que devolver pensando que tenía bonanza en nuestro sector lamentablemente con la pandemia con el levantamiento social hemos estado tratando de cuidar a esas personas y por lo mismo tratando de buscarle un empleo que por lo menos pueda y disculpa la forma que lo voy a decir por lo menos para parar la olla en la casa. La labor que están desarrollando en una comuna eminentemente rural tiene un significado muy especial para quienes prestan las atenciones pero junto con la exposición también es un enorme sacrificio y en varios aspectos. Sí, ha sido muy agotador por el hecho de que tenemos que estar dispuestos a cualquier momento en realidad si la familia nos ha pasado domingo y quedarnos hasta tarde hemos estado casi todos los días súper tarde y yo agradezco que igual trabajo en otro programa en la tarde y también me ha permitido poder colaborar con esas horas también tener que hacer trabajos de COVID. En el caso mío tengo dos hijos en casa que no nos dejo salir absolutamente para nada entonces tomar todos los resguardos es estresante pero a la vez uno no se puede ir a la casa y llegar y decir que es un paciente con dolor. A pesar de la búsqueda de la nueva normalidad que se tratará de conseguir paso a paso las autoridades locales muestran sus aprehensiones respecto a lo que se debe lograr y conseguir. Si queremos lograr con el famoso paso a paso que está entregando el Estado el autocuidado tenemos que cuidarnos nosotros como personas tratar de evitar las aglomeraciones en forma personal si tú me preguntas a mí volver a clase nuestros hijos que vuelvan a clase yo por lo menos no estoy de acuerdo que vuelvan a clase porque prácticamente en cuatro meses los profesores lo están haciendo muy bien aunque también un poco cansador a través del teletrabajo mandándole trabajo a los niños algunos con clases virtuales en diferentes colegios están haciendo una forma más rápida o de mejor forma para que los chicos puedan aprender pero yo creo que este año es un año perdido entre paréntesis y yo por lo menos a nuestros hijos no los voy a mandar a clase y espero que también el Ministerio lo tome así o sea como un consejo aquí los almacenes mantienen se han mantenido sumamente bien pero yo creo que aunque estamos nosotros no somos el nivel 1 estamos en nivel 3 yo creo que todavía estamos a un par de unos 4 o 5 meses para si es que queremos llegar a la nueva normalidad que es mucho más difícil pero si también tenemos que tener mucho autocuidado especialmente la gente que trabaja en el campo el día a día Sagrada Familia a través de su municipio los funcionarios autoridades carabineros y organizaciones comunitarias han desplegado un gran esfuerzo para luchar contra el COVID-19 pero esto de nada sirve si sus habitantes no cumplen un rol fundamental como es el autocuidado el autocuidado el autocuidado no cumplen la siguiente la siguiente es que